Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Me desespero, agüitar sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Me desespero, agüitar sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Me desespero, agüitar sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Te desespero, agüitar sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Me desespero, agüitar sobre tu cuerpo Agüitar sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Agüitar sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta agüitar sobre tu cuerpo al bailar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Agüitar sobre tu cuerpo al bailar Agüitar sobre tu cuerpo mucho más Agüitar sobre tu cuerpo al bailar 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 Sobre tu cuerpo al bailar me desespero Aguita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Aguita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Aguita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta aguita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Aguita sobre tu cuerpo al bailar De desespero aguita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta aguita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Aguita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Aguita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Aguita sobre tu cuerpo al bailar Me desespero aguita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta aguita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Aguita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Aguita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Aguita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Aguita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Aguita sobre tu cuerpo al bailar me desespero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo La miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando Donde puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar Me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar Agüita sobre tu cuerpo al bailar Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más ¡Cómo te quiero! Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero No puedo controlar, quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailar, miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tu me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar, me desespero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta lucha de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta lucha de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar Me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Agüita sobre tu cuerpo al bailar Como te quiero Agüita sobre tu cuerpo a ti te gustará Tú me das, quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará, este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más, como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta luita de verano a ti te gustará Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero 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 Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Como te quiero Como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando, no me puedo controlar Esta luita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo a lo cual Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar de desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar Me desespero agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero beber de tus labios, la miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero 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 Gracias.